Desde el lo resplandeciente Así de lindo es mi quito Cuando miro sus balcones También sus valles bonitos Desde el lo resplandeciente Así de lindo es mi quito Desde el lo resplandeciente Así de lindo es mi quito Cuando miro sus balcones También sus valles bonitos Cuando miro sus balcones También sus valles bonitos Me cuentan todos sus mitos Mientras me tomo un traguito Me cuentan todos sus mitos Mientras me tomo un traguito Ay si estoy de buen humor Y la mañana sale el sol Ay si estoy de buen humor Y la mañana sale el sol Al mediodía llueve Retumba el cielo y hace calor Al mediodía llueve Retumba el cielo y hace calor Eres mi tierra querida Eres cultura, eres vida Es la fuente que inspira La capital maravilla La mitad del mundo dice que le visita el domingo La mitad del mundo La mitad del mundo dice que le visita el domingo Y el celoso elegido dice que pase contigo Y el celoso elegido dice que pase contigo ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Eres cultura, eres vida Eres la fuente que inspira La capital maravilla ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito!